Música En primer lugar, llegar a hacer el acuerdo de renovación con Toyota Nuevo Motor, que ya estuvo el año pasado con nosotros, y, bueno, quedamos las dos partes súper encantados con cómo funcionó y, pues, vamos a hacer mucho un acuerdo de renovación para, otra vez para este año, seguir trabajando con nosotros. Para nosotros es un orgullo tener empresas que nos apoyen en el proyecto, porque creemos que es súper necesario que este tipo de empresas estén con nosotros. Nosotros les daremos a ellos también todo lo que esté en nuestra parte para que Toyota tenga un nombre y tenga una buena repercusión. Y, nada más, en ese aspecto deciros que estamos encantados las dos partes y que seguiremos trabajando juntos. Y luego la segunda parte que estamos aquí es para, digamos, empezar el nuevo curso, aunque realmente nos quedan unos días para finalizar el año. Usted sabe que en junio es cuando suele finalizar nuestro año deportivo. Bueno, pero vamos a empezar ya porque necesitamos empezar la nueva etapa, la nueva etapa con un nuevo gerente, un nuevo director deportivo como es Sergio Pérez. Ya lo anunciamos cuando su retirada que iba a ser nuestro nuevo hombre fuerte en este aspecto de gerencia, dirección deportiva y demás. Ahora él nos presentará un poco todas las ideas que tiene, cómo va a ser el nuevo proyecto y nada más. Deciros que seguimos con la misma ilusión de siempre, con un proyecto un poquito renovado, que vamos a renovar ahora con las ideas de Sergio. Y esperemos que esto sirva para que el aficionado siga contando con nosotros, porque nosotros, para nuestra parte también, la parte de la afición es fundamental que esté unida al proyecto. Y queremos darle este año varias cosas para que estén unidos con nosotros y seamos un grupo fuerte, tanto deportivo como humano en este sentido. Nada más, deciros que ahora nos explicará Sergio el proyecto deportivo y darle las gracias a David y a todo nuestro motor por el apoyo que nos dan. Y esperemos que esto surja y tenga durabilidad en el tiempo. Quiero decir lo mismo que ha dicho el presidente, era para anunciaros el acuerdo de renovación de Toyota Novo Motor con el Cáceres Ciudad de Baloncesto. La verdad es que en ambas partes, como él bien ha dicho, quedamos encantados el año pasado con la colaboración que nos hicimos mutuamente. Entonces, para esta nueva temporada el acuerdo va a consistir básicamente en la cesión de cuatro vehículos, Toyotas, todos híbridos, para que lo disfruten y lo utilicen los jugadores o quien crea conveniente el club. En mayor parte serán los jugadores. Y nada, lo que queremos es apoyar al club de la ciudad para que se haga ver que Toyota Novo Motor está con el deporte local y apoyando, diría, al club, digamos, referencia en el deporte cacereño. Y nada más. Eso, para que si somos capaces de con nuestro granito de arena ayudarle a conseguir sus metas y sus objetivos, pues encantado. Bueno, vamos a empezar de alguna forma con la chicha, por así decirlo. Después de la presentación que han hecho tanto David como Pepe, presidente, me gustaría comentaros un poquito por encima en qué consiste de alguna forma el nuevo proyecto que tenemos ahora mismo entre manos, un proyecto que se va de alguna forma a desarrollar en tres parcelas. Una primera parcela empresarial, obviamente la deportiva y de estructura de club. Luego, por otro lado, el tema cantera. El tema cantera queremos seguir de alguna forma en la línea que estamos siguiendo últimamente, intentar formar a los chavales para que eventualmente formen parte del primer equipo. A nivel empresarial, ahora mismo estamos intentando crear un tejido colaborativo alrededor del Cáceres Baloncesto. Entonces, para ello, aunque ya lo desarrollaremos, y os hablaré más en profundidad de esto más adelante, hemos puesto en marcha un club de empresas que, de alguna forma, lo que intenta fomentar no son entornos colaborativos entre estas empresas, oportunidades de negocio para que estas empresas entre ellas puedan llegar a acuerdos, siempre contando con el nexo de unión que tiene el Cáceres Baloncesto. Y a nivel deportivo, que imagino que es lo que todos queréis escuchar de cara al futuro, ahora que ya por fin ha terminado la Liga Leboro y que ayer asciende Manresa a Liga ACB, pues antes de contaros que obviamente hay un proyecto y un plan a medio y largo plazo, donde queremos entrar en una serie de bases para que eventualmente el equipo sea equipo de playoff asentado y equipo de ACB, como digo, eventualmente, ¿vale?, antes de deciros cómo de alguna forma puede, qué camino hay que seguir para poder llegar a ello, como yo creo que estéis todos ávidos de conocer información respecto a lo que pasa el próximo año, lo mejor que podemos hacer, sin duda alguna, es que empiecen las preguntas. Y yo no tengo ningún problema en responderos con total y absoluta sinceridad de lo que hay ahora mismo. ¿Hay entrenador? No. ¿Hay algún jugador renovado? No. ¿A que no haya entrenador no va a haber alguna renovación? Sí. Posiblemente. ¿Posiblemente haya una renovación? No, posiblemente no. Vamos a ver. Yo, ¿qué hago? ¿Empiezo a fechar jugadores sin contar con el beneplácito del entrenador? No puedo hacer eso. Aquí, obviamente, si estamos hablando de un proyecto a nivel deportivo a medio y largo plazo, lo que no vamos a hacer es empezar a parchear. Porque a lo mejor llega un entrenador y dice, esto no le quiero, esto no le quiero, esto no le quiero, esto no le quiero. Bueno, he empezado haciendo mal mi trabajo. Vamos a tener un poquito de calma. Esto acaba de empezar. Acaba de terminar la liga en la campaña pasada y es el día uno, por así decirlo, del próximo año. Yo entiendo que de alguna forma necesitáis material y conocer información, cosas tal, pero si de momento no hay nada firmado, no hay nada firmado. Y, por tanto, la información, lo mejor que puedo dar, es un poquito escasa. ¿Es de la primera acción para...? Coñita, estamos hablando, claro que sí. ¿Pero hay nociones? Claro. Es que si nadie me dice no, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar cuando me dice no? Y que no hay ninguna forma de... Claro. Pase como a Lopetegui. ¿Y a pesar de que no haya entrenador, se está hablando con el jugador que se quiere que se quede también? Obviamente, si queremos tener esta planificación y queremos entrar en una serie de bases, una estructura de club, hay una serie de renovaciones que se están empezando a trabajar. Hay algunas que están más cerca, otras que están muy lejos. Pero, bueno, yo confío en que, como esto acaba de empezar, y tengo bastante trabajo por delante, espero que al final todo llegue a buen puerto, si es la verdad. Yo os iré informando. ¿Cómo va el asunto, ya que has hablado también del grupo de empresas que quieren apoyar el Cáceres y demás? ¿Esa parte, ves que puede crecer para que el equipo sea un poco más ambicioso? Sin duda alguna. De momento, estoy yendo a bastantes empresas, de alguna forma. Intento cerrar colaboraciones que han estado con nosotros el año pasado o el anterior, y presentándoles este nuevo proyecto. Y en el 95% de los casos ven con muy buenos ojos este nuevo plan, este nuevo proyecto de club de empresas. Sobre todo porque, al final, conseguimos, mediante el baloncesto, nuevos clientes para estas empresas. Y evidentemente es lo que más quieren, nuevos clientes para vender más, tal no sé qué. Entonces, si entre todos alcanzamos este tipo de colaboración, entorno colaborativo, mejor que mejor. Y estas empresas, de momento, lo aceptan bastante bien. Y obviamente, si tenemos un proyecto de estructura de club a medio y largo plazo, tú necesitas un sustento, unos recursos que realmente apoyen, sobre lo que se apoye, este camino que marcamos para que eventualmente el club sea playoff, ACB… Digo eventualmente. Si me preguntáis, ¿ACB, ¿cuándo? No lo sé. No lo sé. Pueden ser dentro de cinco años, dentro de diez, dentro de quince. Proponemos marcar un camino que nos guía a eso. ¿Hay un calendario marcado para decidir cuándo se tiene que tenerse o si en el año y cuándo se puede empezar a organizar todo? Obviamente, sí. Hay una serie de prioridades, como hemos dicho, primero, entrenador, para perfilar lo que es la dirección deportiva y el perfil de plantilla que se busca para el próximo año. Y a partir de ahí, intentar terminar de cerrar, si se puede, las renovaciones de los jugadores con los que se cuenta para este proyecto. Entonces, intentaremos dar una fecha a Ñete para intentar ya darle un poquito más de abrigo al asunto y a partir de ahí, pues, buscaremos a lo mejor alguna alternativa. ¿Cómo se puede decir que no se sabe más o menos cuándo se puede entrar en la fecha concreta? Sí, no. Sí, no. Claro. Tenemos cierta prisa de empezar a cerrar cosas, sin duda alguna. Pero me encantaría decirte, pues, el quince de junio, pero no lo sé. Llevo un mes trabajando en eso, ya que deportivamente está la cosa muy parada. Llevo un mes hablando con clubes, presentando proyectos, iniciativas que tengo, no solamente para este año, sino también para años venideros, para el siguiente. Entonces, yo creo y espero que sí. Y si me dicen ahora mismo que no, pues seguiré insistiendo. Teniendo en cuenta que ahora mismo yo puedo tener buenas perspectivas a nivel económico, pero no está cerrado, lo que no voy a hacer va a ser gastar un dinero que todavía no tengo. No puedo firmar un cheque que no puedo pagar. Ahora. Pero vamos a ver con lo que tenemos ahora lo que podemos hacer. Y luego, más adelante, si hay buenas noticias y conseguimos ese dinero, fortalecer el proyecto. De aquí a finales de mes, ¿verdad? Sacaremos la campaña de abonados, ¿vale? Intentaremos dar una vuelta, sobre todo, bueno, ver qué se puede hacer con el tema de los precios. Y lo que sí que estamos buscando, obviamente, es, vamos a intentar crear el equipo más, ¿cómo decirlo?, atractivo posible. Tenemos que seducir a la gente para que vengan multiusos, ¿vale? Y que sean ahí un apoyo constante durante toda la temporada. Lo intentaré hacer lo mejor que pueda, lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. Y, bueno, si por tema precio, pues no temían de ser seducidos, pues a ver si con una plantilla más o menos vistosa, ¿no?, pues podemos hacer algo. No, vamos a ser realistas, ¿vale? A lo mejor dentro del próximo año llego aquí, si es aquí, mejor que mejor, y me preguntas, ¿playoff? Sí, objetivo número uno del equipo es playoff. Ahora mismo, no. ¿Por qué? Hay unas bases de competición, desciende un equipo más, ¿vale? Hay equipos más fuertes, ¿por qué? Pues porque asciende Granada, asciende Canoe, que dirías, Canoe tampoco tiene una estructura así, pero Canoe es Madrid, y Madrid no tiene un equipo en Léboro desde muchísimo tiempo, con todo el apoyo que eso puede suponer. Y desciende Betis y Bilbao. Entonces, ¿equipos de nuestra liga? Pocos hay. Por tanto, yo creo que cuanto antes sepa la gente que este año va a ser muy, muy duro, que vamos a intentar hacer el mayor esfuerzo posible para estar lo más arriba posible. Pero que necesitamos el apoyo de la gente y para que sea consciente de que en un principio se lucha por mantener categoría, cuanto antes lo sepan, mejor que mejor. No quiero que esto caiga como una jarra de agua fría, porque al final siempre, todos los años es un poquito igual, ¿vale? Y siempre estamos ahí, ahí, intentando luchar play-off, play-off, el año pasado nos quedamos fuera, por pocas que ya verás. El camino es un poquito el mismo, pero bajo ningún concepto, o sea, no me niego a deciros el objetivo de los play-offs porque no es verdad. Ahora mismo, no es verdad. Dicen que hasta que no hay entrenador, no va a haber renovación de jugadores, pero sí que se han mostrado que ha habido negociaciones con ciertos jugadores. Te acabo de decir, sí, sí, que hay renovaciones con ciertos jugadores que pensamos que puede ser una base. Para, para, de cara al futuro, ¿no? Para este plan a medio y largo plazo de proyecto de club. Quiero entender que, obviamente, son jugadores que en principio son innegociables, ¿no? Sea el entrenador que sea, por así decirlo. Pero, obviamente, para luego qué camino seguir después de estas renovaciones, que ya veremos a ver qué pasa con ellas, pues ya ahí sí que necesitamos un entrenador que diga, pues necesito un 5 físico, necesito un 5 que se pueda tirar de fuera. Te explico. Entonces, esos ya quedan más, quedan un poquito más alejos en el tiempo a la hora de buscarlos. ¿Y por qué pasa con ellas? ¿Con quién? ¿Con bajas renovaciones? Pues esto es muy sencillo. Los jugadores, después de tanto tiempo aquí, juegan, juegan bien, se revalorizan y les salen novias. Entonces, dentro de las restricciones económicas que podemos tener nosotros ahora mismo, ¿vale? Pues tenemos que intentar convencerlos con un proyecto a medio y largo plazo, donde ellos se sientan muy protagonistas, y base de ese proyecto. Pero también, obviamente, hay que entender que, al final, la gente lo que busca es ganarse su sustento. Si sale una novia, otra, tal, no sé cuántos, pues hay que luchar un poquito más el tema de las negociaciones. Yo he dicho, hay gente que está más lejos, gente que está más cerca, pero bueno, intentemos hacerlo todo lo posible para que se queden.